Ya no puedo más Con tus caricias de una amiga Y el querer gozar de tu intimidad De decirte la verdad del dolor que yo estoy sintiendo Ya no lo soporto, creo que te amo Por todo ese tiempo que llevas a mi lado Yo siempre quise ser tu amante fiel Ser todo en tu vida, que fueras mi mujer Sentí tu cuerpo y todo tu calor Yo que confundí lo que tú llamabas amor Pediste tu cariño pero nunca tu pasión me equivoqué Y ahora sufro por tu amor Me siento inseguro Dejaste tu amor, te llevo a la pista En la oscuridad te veo llorar Sé que estás pensando en él, que no me amará Sé que nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido Evítame que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo El tiempo no podrá Borrar caricias que me hiciste Y el querer gozar Y el querer gozar De tu intimidad Es saber que estás con él Ya no nos soporta más Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido He visto lo que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Esta noche quiero amar Solo una noche y nada más Para llenarme de ti Llenarte con el fuego que yo llevo en mí Pudimos ser felices juntos Y darle fin a este asunto Y ahora que me hará feliz Solo tú Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se está herido He visto lo que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Sé que nunca volveré a querer Porque fuiste en mi vida La única mujer Estabas tan profundo En mi corazón es tan intenso Todo este amor Es tan difícil No ser correspondido Saber que todo el tiempo Me viste como amigo Sigo soñando Que un día volverás Porque como te amo Nadie te amará O sea buradan También no lo氣 Que más fácil comprender No se apoye con ella En mi vida inar Gracias por ver el video.